primer round todo listo entonces para esta batalla penúltima de hoy vamos al recuento tengan mucho cuidado con las cabezas los golpes atrás de la nuca abajo del cinturón y atrás de los riñones vuelvo a reiterar no los quiero perjudicar no lo quiero perjudicar hagan una pelea limpia bravo señor alfredo los quieta comenzó bueno campana campanita vamos con las acciones entonces del combate cuestelar del día de hoy de plata y negro anda igual y mosqueda de azul anda jesús pérez apodado en bolián bull hoy en compañía de marial espinoza y del chavo rodríguez les habla de verbo de saber que lo que se nos viene buen combate entrando ya con la mano izquierda vamos queda solamente una de sus derrotas ha sido por knockout para pérez muy bueno muy bueno parejo parejo la derecha previo nos queda excelente excelente primer capítulo ya va abajo ya va abajo de nuevo mosqueda 1'30 combinando sin desesperarse poco a poco vamos queda muy bien no se desespera pero pero si eleva rápidamente los decibeles en este en este combate y ahí va de nuevo el jab buena guardia puedes abrir camino con la derecha tiene muy pulida esa combinación joali del volado de izquierda y luego la derecha ambos golpes con poder porque vienen con la inercia ¿no? del giro que abre con ese volado gancho de derecha si ahí lo sorprendió ligeramente el pitbull pero de nueva cuenta joali retoma el control de la batalla 35 segundos ya para que termine este primer capítulo vamos queda buscándolo la derecha y luego la izquierda está viendo una muestra un buen round mostrando las cualidades recta final del primer capítulo muy bien izquierda de Mosqueda subiendo el ritmo poco a poco y de forma consistente joali Mosqueda bueno va a terminar este round inicial segundo round joali Mosqueda si señor enfrentándose a Jesús Pérez de plata y negro anda Mosqueda de azul su rival chavita Rodríguez quien ganó el primero 10 para Mosqueda 9 para Pérez claro para buen bollado joali Mosqueda que ejecuta de mejor manera conectó de manera sólida se desempeña bien sobre el ensojado lo camina bien pero debe tener cuidado con este pitbull Pérez que por momentos le sorprendió una de las grandes virtudes de Mosqueda quien ladró por ahí quien ladró no 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 muy bueno mis bebés están dormidos que por cierto hablando de bebés conoce muy bien su distancia joali sabe tirar ese jab largo y se mueve hacia atrás hace un step back y también buena cintura una buena mano si mostrando las cualidades Marial en este principio del segundo capítulo venga sale va con la mano izquierda pasa golpes hasta el momento luciendo muy bien joali genial y poco a poco se quejó el pitbull un poquito de un golpe bajo el referee Alfredo Mosqueda no lo vio así que debe tener cuidado claro muy bien si señor busca también el pitbull Pérez ahí está la respuesta de Pérez buena guardia pega las cuerdas va al cuerpo otra vez a la zona hepática lo que está haciendo joali ya leyendo que Pérez cuando ataca recorta súbitamente la distancia es emplear ángulos girar y así queda fuera de la línea del ataque y aprovecha para conectar él claro se va a llevar unos golpes digo el rival también tiene dos manos a ver a ver 35 segundos nada más ahora vuelve a meter una nueva velocidad Mosqueda consciente de que le estaba metiendo demasiada presión del pitbull Pérez bueno viene ahí conectando bueno va a terminar el asalto va a terminar últimos segundos intenta el pitbull Pérez quiere ir hacia adelante tercer round marial espino se me acompaña les habla andrés bermúdez le consultamos al chava quien ganó el asalto pasado 19 para Mosqueda de nueva cuenta mucha presión por parte de Pérez pero da la impresión de que el control el desarrollo del combate lo sigue manteniendo joali Mosqueda así que 20 y 18 después de 6 minutos allá en el lienzo Charro busca busca Pérez con la mano derecha metiéndole presión mariales buscando reducirle el ring a Mosqueda que se mueve bien en laterales ahí quedaba mal parado Pérez aprovechó le metió una mano y ahora se queja de un empujón con el rey muy bueno que no lo vayan a perjudicar terminaba con la mano derecha Mosqueda vuelve con el jab parejó de nuevo esa mano izquierda de parte de Mosqueda que buena mano uy cuidado otra vez no agarre no agarre no agarre boxeándole todos se está cruzando fuertes se está llevando varios golpes rectos joali ya el pitbull le tomó la medida a la cintura que utiliza como defensa Mosqueda necesita entonces moverse hacia un lado para quedar fuera del ataque de Pérez claro bien con el gancho ahí muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Mosqueda y a la lona se va Pérez 5 clase de óper de mano derecha y aún muchísimo tiempo un minuto 15 y ver por él lo va a buscar Mosqueda buena guardia ahora que lo lastimó puede seguir con ese ataque izquierda de Mosqueda sin desesperarse bueno pero pendiente de que caiga ese golpe de poder Mariale buscando el espacio sin irse sobre él viene el volado y lo aguantó el pitbull Pérez que se sigue moviendo otra vez al cuerpo vamos queda quedan todavía 40 segundos del asalto número 3 le dio y no consejo Chava Rodríguez busca de nuevo Mosqueda ahí se meten al pleito de cabina telefónica Pérez valiente no solamente sobreviviendo en este asalto sino además compitiendo ahí está valiente también trae balas para responder 15 15 lo que quedan ya del asalto número 3 y ya como entraba cuarto round de regreso seguimos disfrutando de buen boxeo un día viernes y esta interesante pelea Joali Mosqueda llevó a la lona en el asalto pasado Jesús Pérez Chava como lo notaste Joali Mosqueda 10 8 para el Pitbull Pérez que se levantó y le puso corazón al asunto 30-26 después de 9 minutos de acción y un abrazo hasta la capital mexicana y a Adriana Vásquez también para Rominita una de las fanáticas número 1 de ESPN Ocaut que recto acaba de meter Mosqueda pero Pérez se anima la pelea de Pérez es en la corta en la media distancia y logra sacar buenas manos porque en la larga no tiene el alcance de Joali Mosqueda ni tampoco ese pedigrí esos movimientos los giros tan elegantes que tiene el boxeo de Mosqueda y en el raro anterior Mariale esa caída llega por la presión que estaba metiendo el Pitbull se sintió cómodo buscó ir al frente cometió un pecado y rápidamente llegó a la penitencia con esa caída pero pero Pérez entiende cuál es la fórmula el cuerpo de nuevo Mosqueda sigue intentando con esa mano izquierda excelente genial Joali no se escucha de fondo el público apoyándolo cerquita las cuerdas está Pérez entrador ahí el lienzo Charro Anímicamente ya Mosqueda también en conocimiento que puede lastimar que puede derribar a su rival excelente Mariale la izquierda es la clave queda ahora si abre muy bien con el jab pero también mete el gancho el volado con esa misma mano y con potencia justamente ahí yendo a las partes bajas no precisamente al hígado porque no está en el ángulo preciso pero si a la boca del estómago que igual causa un buen calambre cuando es es preciso el golpe y lo importante es que no le da descanso va a las zonas blandas y termina arriba va arriba y termina abajo ahí lo está ahogando y ahí lo resiente ya el pitbull va con todo va con todo Joalimo queda sobre el pitbull y el pitbull no le queda otra que ir a intercambiar también el pitbull está dispuesto a ir a la guerra está bien no mueve papá un buen round bueno a ver seguimos queda buscando el knockout ahora sabe que lo que lo lastimó quinto round de regreso el ánimo queda enfrentándose a Jesús Pérez al pitbull ¿qué pasó? casi un buen golpe que se metió bueno ya va salto mariale mariale es la que duele es que hizo como una posición de ballet cuando se metió ahí en medio señor quedó todo descubierto imagínate un golpe de cualquiera de estos dos boxeadores no cantaría entonces Andrés un knockout knockout pero en contra del referee de nueva cuenta Mosqueda con la vanguardia el pitbull Pérez creo que de poco lo van desarmando lo van desarticulando así que muy bueno 40-35 después de 4 rounds en este lienzo Charro si señor tremendo resbalón peligroso para cerrar cerrando el asalto pasado para Mosqueda cuando iba a atacar en pleno final del round a su rival que buena mano terminó con el compás muy abierto ahí Mosqueda cross derecha se levanta acude a su esquina y por eso que el referee detenía un poquito las acciones para que quede bien limpias esas esquinas de cualquier forma al menos desde aquí se ve muy mojada la esquina roja como el azul sigue intentando Mosqueda y está la respuesta del pitbull el volado de izquierda también trata de meter la mano derecha al cuerpo pero Mosqueda hace un pasito para atrás queda fuera de rango el quien conecta en este momento y sigue una maquinita mira de golpe Mosqueda uno y quince todavía una infracción de este round va de nuevo Mosqueda buena combinación y dice el referee es todo señores por la vía del knockout knockout la victoria para Joali Mosqueda acumulación dijo el referee no más castigo por favor Mosqueda agarrando mejor ritmo la esquina no protesta eso quiere decir que sí castigo mucho castigo que estaba recibiendo su peleador Joali Mosqueda Joali Mosqueda con la victoria entonces por la vía del knockout